¿Qué? ¡Detenedla! ¡No te muevas! ¡Hasta nunca! ¡Gracias! Bueno, una aventura. ¡Gracias! Vale. Los planos deben de estar cerca. A por la cripta. ¡Gracias! Dogemente. ¡Espera! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Sí! ¡Salud! Seguro que Jacob ha ido a robar otro carruaje por ahí. O ha empujado por accidente a la reina escaleras abajo. ¿Y dónde está la poli? Ahí está. Hay alguien a quien me muero de ganas de presentarle. Tú, 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 venga conmigo. No, la vieja. Majestad, permítame presentarle a la señorita Fry. ¿Es usted responsable del percance del señor Gladstone? Majestad, lo lamento. La tarta está muy buena. Disfrute del baile. De verdad, tengo que irme. Señorita Fry, ¿me concede este baile? Señor Starric, sea divertido, pero el juego ha acabado. Escuche. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El tiempo es algo maravilloso, señorita Fry. Cura todas las heridas. Aunque cometamos errores al bailar, la mazurka termina y volvemos a empezar. El problema es que todo el mundo olvida. Cometen los mismos errores una y otra vez. La gente aprende. No tropiezan todos los que la rodean con la misma piedra. Pero, ¿y si un hombre recordara el baile? ¿Podría conocer los tiempos? Ese hombre cambiaría las cosas a mejor. Ya es suficiente. Este baile está a punto de acabar. Pronto, la gente olvidará a la generación de esta terraza. La ruina que casi consigue traer a Londres. Cuando la música cese, señorita Fry, su tiempo habrá acabado y comenzará el mío. Lo que le pasa a... El traje le queda bien. Su problema es que siempre tiene cara de estar extrañida. La pobreta, ¿vale? Aquí no working. Muy bien, de acuerdo. Creo que aquí no estaba preparado para entrar. 조심isle la camiseta. ¡Suscríbete! Por favor, no piensen que estoy haciendo nada ilegal. Solamente, me gusta escalar. ¡Cuidado con el chico de los rugs! ¡Te has equivocado en el camino, chico! ¡Que alguien se ocupe! ¡Hacedlo en pedazos! ¡Que no me deje atacar! ¡Que no me deje atacar! ¡Que no me deje atacar! ¡Que no deje atacar! ¡Me las ingenio yo! ¡No te preocupes! ¡Oh, la buena es tu escala en la casa! ¡Si! ¡Freddy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás ruido! ¡Suscríbete! 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 ¡A por los auténticos guardias reales! ¿Te imaginas? Madre. ¿No debemos dejar pasar a esta persona? Puesto que... No os mováis ahora. ¿Vale? Algo ocurre por ahí. ¡No puede ser! Tendremos que enterrarte antes de que atraigas a los cuervos. Mira a tu compañero. Aquí tienes uno. ¿Dónde está el pelo? ¿Dónde está el pelo? ¿Dónde está el pelo? ¿No? ¿Estás en plan pollo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Venid! ¿A quién te has visto? ¡Vamos! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Lárgate! ¡Sí! ¡No se pasa el cuello! ¡Necesito respeto! Cuando en mi cuarto, el único momento en el que está desordenado realmente es cuando no tengo tiempo porque a lo mejor me agobio con algo, ¿sabes? Hoy, por ejemplo, que literalmente ha sido un... He hecho lo que normalmente hago en tres horas, lo he hecho en media hora. ¡Gracias, Diza, encantado! ¡Eso es todo! He estado dejando view. Lo sé, lo sé, no, pero yo puedo hablar literalmente. Porque antes sí que hablábamos más. ¡Me estás jodiendo! O sea, llevas tanto... Llevas tanto tiempo farmeando como para llevar... Ah, date cuenta de que no tienes vida, en serio. A ver, voy a dejar el camino en un lugar... ...¡Suscríbete, por veras! ¡Farmo! ¡Hab16! ¡No es normal! ¡No es mal que no hay nada! ¡No, entonces... ¡No es mal que no hay nada! ¡No, no, 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 nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Como tiene que ser, joder, aquí a pollato. ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo? O sea, con menos cositas que hacer. O eres como yo, que no ha terminado una y se mete en 80 más. Deja de esto, me voy a quedar calvo. Así, de chido. En el vals, la clave reside en guiar con el pie derecho. ¡Oh, Dios! ¿Va todo bien, querida? ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes. Ha sido bastante más rápido que tú. No se afecta. Ten, la ubicación de la urna, ve. ¿Así sin más? ¿Sin un plan? No hay tiempo para planes. Nos veremos en cuanto me libre de este armatosto infernal. Ya, es difícil de compaginar. Lo sé bien. Sobre todo un porculo más que complicado. Pero, hostia puta. Pero, hostia puta. Pero, hostia puta. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Exprimirle. Se lo ha advertido, muchacho. Pero, no escucha. Chica, que solamente es un traje. Bueno, un vestidito, ¿vale? Que también, por favor. Chica, todo el mundo mirando. Ya, ya sé que ha explotado. Sí, a veces pasa. Debo ser especiales. No, es que me caía bien. Hola. ¿Te lo has buscado, jovencita? Que sí, que sí, que sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muchas gracias. Debo leerla de que vaya bien. Y, por supuestísimo. Aquí estás más que invitada. Y, dale, que no la apuñaléis. Que no sirve de nada. La gente no aprende. Ese no...